Enredado, yaceré tras ella, postrado pensando en el agua de la lucha que resbala inesorable por tu piel y tus cabellos, por tus músculos curvados y demás rincones que deseo. La dejaré entreabierta, simulando el abrazo del morfeo, por si a la resistencia vente las ganas y vienes a tomar de la oscuridad cuando te imaginas, masturbándote en tu lecho.